Música Aquí tenemos el estudio Tomados Puras Mujeres, solamente Pernalete está aquí solito batallando con esta féminis Y mira calladito, calladito me veo más bonito me decía mi mamá Sin embargo tenemos acá y vamos a volver a identificar a Soledad Cedro que es analista republicana y Emilia Herrera analista demócrata En el segmento anterior Pernalete dejaba un punto importante Y tenía que ver sobre lo que se está perfilando actualmente dentro de las candidaturas Quizás en función de estas polarizaciones para muchos absurdas que se están generando Desde el punto de vista de los republicanos y desde el punto de vista de los demócratas Porque pareciera que aquí nadie tiene la razón y quien están perjudicando es el pueblo Y está saliendo una suerte de antipolítica peligrosísima Sobre todo nosotros que vivimos en países como Venezuela, que venimos de países suramericanos En donde la antipolítica se convierte en un mal que va creciendo y le hace daños radicales a lo que es la democracia Como lo estamos viendo en muchos países latinoamericanos ¿Qué está ocurriendo cuando vemos candidatos que parecieran que no están dentro de lo que es la política tradicional? Y son los que van ganando adeptos y son los que están subiendo cada día O por lo menos se mantienen en las encuestas Me parece que uno hace un par de años era imposible imaginarse que iba a tener un Donald Trump Por ejemplo, por un lado Siendo primero, siendo el candidato número uno Si bien empezó a bajar en las encuestas Pero sigue ahí Pero se sigue manteniendo mucho más de lo que cualquiera nos hubiéramos imaginado Porque acá todos los analistas políticos venimos diciendo hace dos meses No, esto es un fenómeno que se acaba Y sin embargo sigue ahí, Donald Trump sigue ahí No ha hecho demasiadas propuestas Donald Trump Lo que está generando es buscar el costado más sensible de la gente El descontento de la gente, la angustia de la gente Y ese es el voto que está capturando No es un voto pensado porque si fuera un voto demasiado analizado Tendría que tener más propuestas concretas Sin embargo es ese voto más visceral Del mismo modo que del otro lado tenemos a un Bernie Sanders que dice Yo soy socialista, que dice yo apoyo un régimen como el de Chávez Lo dice abiertamente y hoy hemos visto que en cantidad de dólares Recaudados en los últimos meses está equiparando a Hillary Clinton O sea, es algo que era absolutamente impensable Y creo que tiene que ver con eso Con esta polarización que vemos en Washington a una Casa Blanca diciendo Si no hacer lo que yo digo y lo que yo quiero voy a vetar cualquier proyecto Y vemos después a un congreso que dice Ok, si no son las cosas como yo digo voy a cerrar el gobierno Con esta política, esta politiquería pendular No estamos llegando a nada Bueno, vamos a empezar desde el principio como dice Aquí estamos hablando de que existe un deterioro a nivel cultural A nivel educativo, a nivel de todo sentido En este país yo creo que mundialmente Se están aprovechando estos candidatos De los medios de comunicación gratuitos Que son el Twitter, el Facebook, todo lo que es O sea, ha cambiado la pauta Antes para hacer política tenías que mandar volantes Tenías que tocar puerta a puerta Todavía se hace Pero ahora las personas reaccionan en una forma muy distinta Que es con los medios sociales Y estos personajes se están aprovechando De que tienen acceso a eso Y no es que están motivando a los descontentos Están motivando a personas que no tienen conocimiento político Porque no me vas a decir que si él puede llenar un estadio con 20 mil personas Que dicen que odias a los inmigrantes Y que se sienten orgullosos de odiar a los inmigrantes Cuando su bisabuelo vino de Alemania, de Italia, no sé qué No se dan cuenta y no quieren saberlo No están pensando en el aporte que hace a la economía de los Estados Unidos La labor de los inmigrantes Yo he escuchado de Panos apoyar a Donald Trump O sea, a eso voy con que no es un voto pensado Es un voto visceral No, y me han dicho también personas cubanos Venezolanos, de todo No, no, yo quiero que esos indocumentados salgan de este país Y yo me les quedo mirando Y yo digo ¿Con qué moral, no? No, ¿con qué moral no? ¿Con qué valor humano? Si tú hace 5 años estabas en el mismo lugar Humano y económico Porque quitemos a estas 11 millones de personas Que trabajan en los Estados Unidos Que es la mano de obra de los Estados Unidos Y se nos hace un vacío irreparable Eventualmente estos candidatos van a caer Y te digo por qué Porque para ganar unas elecciones en este país Hace falta una maquinaria Y los partidos Los partidos son los que tienen esa maquinaria Funcionan bien, funcionan mal Pero tienen la maquinaria Porque tienen adeptos Que están acostumbrados a apoyar a sus candidatos Simplemente lo que hay que, como decirte Aguantar hasta que ellos mismos se hundan Ahora, pero no se le está haciendo un daño A lo que es la política norteamericana Porque vemos que los 3 primeros que están punteando Por lo menos en los republicanos Son antipolíticas Es decir, una venía de la empresa privada Otro señor era multivisionario Otro era médico Me parece igual que hay que hacer una diferenciación Una cosa es un candidato como Donald Trump Y otra cosa muy diferente Es una candidata como Carly Fiorina O como Ben Carson No, pero yo me refiero a el tema de la antipolítica tradicional Totalmente No estoy metiéndolos en la misma Pero también esas dos personas También Ben Carson y Carly Fiorina Tienen unas posiciones absurdas Yo estuve en San Antonio Pero no estamos hablando de candidatos irracionales A mí me parece una persona irracional Que se siente a decir Que vio un feto abortado Que estaba moviéndose Que le iban a abrir el cerebro Cuando es completamente mentira Y eso lo dijo Carly Fiorina Yo estuve en San Antonio Cuando estábamos en la reunión De las mujeres empresarias Que desafortunadamente le cayó la cortina encima Y me estaban echando la culpa a mí Y no fui yo Pero esa señora En el momento que le cayó la cortina encima Estaba hablando de que ella Pensaba que una persona Que había entrado indocumentada en este país Nunca podría lograr Un camino hacia la ciudadanía Yo digo ¿Y de dónde ella saca eso? ¿Y por qué? O sea Bueno La gente evoluciona también Sí, pero yo creo que ella haya devolucionado Y no es el plan que tiene este momento De todas maneras yo no vine acá A defender a Carly Fiorina No, no, pero No soy vocera a Carly Fiorina Yo creo que Independientemente Como decimos en mi país Yo te espero en la bajadita Todavía falta mucho por esa carrera ¿No? Esto es una maratón Esto no es una carrera corta Yo creo que quienes van a quedar Son los que están dando Sus tiempos y sus parciales Sin duda Para que al final Queden quienes soportaron la presión Y quienes tengan argumentos Y entre otras cosas Quienes tienen La maquinaria de la que hablaba Mili Exacto Quienes tienen la gente Los voluntarios Y quienes tienen el dinero Y lo bueno es que Nos dan bastante de que hablar Estos candidatos No, y también Que las posiciones Que van a conectar Con el ciudadano De a pie De común Como a mí Claro Que tengamos algo Que discutir Que sea positivo Precisamente a eso iba Hace un rato Mili Tú estabas hablando De la necesidad Que tiene la persona El ciudadano De opinar De dar su punto de vista De votar De expresarse Y esto quizás Esta diatriba Esta diferencia Esta antipolítica Como lo podamos encasillar Quizás va a motivar a la gente No queremos más políticos así Quizás para la próxima vez Y queramos perfiles más definidos Quizás queramos otra situación Más controlable Y no darle espacio A discursos como este Tan banales como el de Donald Trump Pero ni siquiera creo Que hay que esperar Hasta la próxima elección Creo que tenemos tiempo Y estamos a tiempo todavía En que en esta elección Convertir esta elección En una elección Donde estemos debatiendo Los temas A mí no me importa El color de la piel Del candidato No me importa El acento que tenga El candidato Yo lo que quiero Es un candidato Que me dé proyectos Concretos De cómo va a resolver Los problemas que hay en el país Cómo va a tratar El tema de la economía Cómo va a tratar El tema de inmigración Cómo va a tratar El tema de los seguros de salud Cómo va a tratar Los problemas que tenemos En política externa Cómo se va a enfrentar A personajes como Vladimir Putin Quiero eso Quiero que hablemos De esos temas Después no me importa El resto de Si voy a votar a alguien Porque su cara es así O su cara es de otra manera O entrar en una banalidad Como se ha entrado En algunos debates políticos Que vimos recientemente De si a Donald Trump Le gusta o no le gusta La cara de Carly Fiorina Me parece lo más Irrelevante del mundo Cuando hay temas Muy serios Que no están funcionando Vemos que tenemos problemas A la sociedad Muy serios Y creo que deberíamos Concentrarnos en eso Producción nos dice Que tienen 30 segundos Cada una para debatir Su posición Así que Y el tiempo aquí es Pero si nos vienen Los tiranos Y nos cortan No, claro, claro Yo creo que lo que Exactamente Lo que tenemos que ver Son los temas Que están tocando Mientras estas personas Están hablando De que si no le gusta Que si no le gusta Que si es el pelo Que si no se que Que si es más joven Que si es más viejo Vamos a hablar Sobre los verdaderos temas Que cuando una persona Entra a la universidad Que no salga con una deuda De 50 mil dólares Ok Para poder estudiar Cuando en otros países Tenemos la capacidad Nosotros tenemos la capacidad De esto Hacer subsidios Para que Los que estudien Los que estudien No, exactamente De que ¿Por qué han votado 50 veces Para quitarme a mí El derecho De tener Un seguro médico Asequible Que yo pueda pagar ¿Por qué me lo quieren quitar? Yo no quiero Que me quiten eso Y hay muchas personas Que dicen No, porque Si, yo pago 500 dólares al mes Pero ¿Sabes qué? Yo hace Tres años Cuatro años Antes de comenzar Yo no tenía seguro médico Porque tenía una condición Preexistente Punto Soledad Si, me parece Que esta es una elección Que va a ser clave En el tipo de país En el que queremos vivir Creo que tenemos Que preguntarnos No es votar Acá nadie No hay que quedarse Con los titulares No es votar Para que a Mili Le quiten La posibilidad De tener un seguro Sino es ver Después de que se invirtieron Millones y millones Y millones de dólares En un programa Como Obamacare ¿Por qué las cualidades Son más altas? ¿Por qué el copago Es más alto? ¿Por qué el servicio Es peor? ¿Y por qué hay mayor cantidad De gente que está descontenta? Hoy con su servicio médico Que lo crean ¿Por qué es el mercado libre? Porque Obamacare No es un seguro médico Porque no existe Obamacare Creo que hay muchos temas Hay muchos temas Para plantearse Tenemos severos problemas De política exterior Tenemos una candidata Que hasta ahora parece Yo no estoy tan segura De que vaya a ser La nominada republicana Yo sí estoy segura Pero Hillary Clinton Viene a presentarse acá Como si no hubiera estado Involucrada En la política americana Y fue la responsable De la política exterior americana Durante cuatro años Y entonces ahora No se puede desentender Del problema que hay Por ejemplo En este momento Con Rusia Que está bombardeando En Siria Sin siquiera Haberle consultado A Estados Unidos Bueno se nos fue El tiempo Yo creo que Justamente La invitación está abierta Para seguir debatiendo De cuáles son realmente Los temas Que estos candidatos Deben traer a la palestra pública Y que realmente Sean esos temas Que les interesa Al ciudadano norteamericano No si le gusta La cara o no De alguien O si le gusta El copete del otro Creo que el tema Debe ser Entrar más En la profundidad Y que lo que se vaya A debatir Dirija realmente Los destinos De los Estados Unidos De Norteamérica Muchísimas gracias Gracias por venir De verdad Que hoy estuvieron Mira en consenso Con muchas cosas Y que quizás Eso es parte De lo que está ocurriendo Actualmente en Norteamérica Ya venimos más Con Dígalo Tax cricket Dígalo 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 Gracias.